Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Dome Hoy vamos a ver el propio video de El Dome Y vamos a ver Lo dejamos para poder proseguir el juego Y lo habíamos dejado con Sayori Diciendo... Ah no, yo estaba hablando el padre Oh mi Sayori, ¿realmente escribiste esto? Por supuesto que si ¿No te dirías que el que iba a escribir el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero... Quiero decir, no esperaba algo como esto viniendo de ti Mónica, me enseñó mucho Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente Tal vez porque estoy tan acostumbrado a que seas alegre Bueno, no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien, así que deberías estar orgullosa de ello Ah, gracias Siento que... Siento que debía expresarme de esta manera Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor Escribir es como magia Te has apasionado mucho con esto, ¿eh? Espero que sigas así Sí... Escribir es lo mejor Voy a seguir reescribiendo hasta que muera Ja ja, no tal poder Sayori simple, según la costumbre de obsesionarse con algo antes de dejarlo una semana después Me pregunto si esto es una de esas veces Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista ¿Y en todo el mundo? Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás, ¿verdad? Tengo algo extra planificado hoy, así que si todos podían venir y sentarse al frente de la sala ¿Eso del festival? Bueno, algo así Ah, realmente tenemos que hacer algo por el festival Es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros Esa es una preocupación mía también Realmente no me va bien con los preparativos del último minuto No te preocupes tanto Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones Sayori ha estado trabajando en carteles Y ha diseñado algunos folletos que podemos distribuir durante el evento Está bien, eso es genial y todo Pero eso no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento Ah, lo siento, creí que ya lo habías escuchado Vamos a recitar ¿Recitar? Ah, Mónica Sí, vamos a recitar poemas Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar tarde durante el evento Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más sube y recite las poemas también Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo Jejeje Sayori que ha visto pintando un póster nos lo muestra para que lo veamos ¿Estás bromeando, Mónica? No, no empezaste a poner esos carteles, ¿o sí? Eh, bueno, sí lo hice ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, no, no es una mala idea Pero no me inscribí para esto, ¿sabes? No hay forma en que vaya a actuar frente a un grupo de personas así Yo estoy de acuerdo con Natsuki Nunca podría en mi vida hacer algo así Imaginando Yumi se mueve la cabeza conmigo Chicas, no se lloran Entiendo lo que dicen Recuerda que Natsuki y yo nunca compartieron sus poemas con Ari hasta apenas 4 días Es mucho peor es que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente Creo que pase por alto eso Entonces, lo siento Pero Todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotras Somos los únicos responsables del destino de este grupo Por varias razones, ¿no? O sea Literal, son las únicas miembros Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño Entonces inspiraremos A otros a hacer lo mismo Cuanta más personas reciten mejor podemos notarle todo de que se trata la literatura Si, se trata de expresar tus sueños Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse Así es Esas son las razones por las que todos estamos en este club hoy ¿No quieren compartir eso con los demás? Para inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que las trajeron aquí en primer lugar Sé que lo hacen Sé que todas lo hacemos Y si todo lo que se necesite es para darse frente a la habitación durante dos minutos Y recitar un poema Entonces, sé que pueden hacerlo Natsuki y Jiri permanecen en silencio Sayori permanece preocupada Supongo que eso no me deja otra opción Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado peligroso Creo que Sayori y Monika han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlas un poco Bueno, tal vez, pero Parece que a Natsuki no le quedan argumentos Eh, 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 eh Bien, bien Supongo que tendría que soportarlo ¡Muy bien! Uff, ya sé Natsuki ¿Y tú, Juri? Juri Juri me llega con abatimiento La clas expectante de todos Suspiro ¿Ok? Supongo que realmente no tengo otra opción Jaja, así se habla Eso no suena muy optimista Porque desde él están diciendo Que era obligado Pero bueno ¡Eres la mejor, Juri! Este crew puede hacerme muerto Oh, Dios Estarás bien, Juri Pero de todos modos Vamos a pasar al evento principal Creo que cada uno de ustedes elija un poema suyo Vamos a practicar a recitarlos uno frente al otro De-de-de ninguna manera ¡Monika! Esto es demasiado repentino Bueno, si no puedes recitar tu poema frente al club ¿Cómo esperas hacerlo frente a los extraños? Oh, no No te preocupes No te preocupes Comenzaré para ayudarles de que todos se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? ¡Ajá, claro! Ahora veamos Mónica ojea Mónica ojea su cuaderno Buscando un poema específico que viene el momento Luego se para detrás del podio El título de este poema es La otra forma en que vuela Ejem Mónica Mónica comienza a recitar su poema Su voz clave y segura llena la habitación Más que eso, su inflexión es pristina Quien cada ojo usa inflexión como palabra literalmente en su zona de bucán Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita haciendo que las palabras cobren vida Esto es algo que te hizo antes O simplemente es natural Mira a mi alrededor Todos tienen sus ojos puestos en la boca Entonces yo creo que lo está recitando bien Porque se supone que ese es el objetivo de recitar, ¿no? Que usted pueda tener la suficiente confianza para decir Guau, yo también me puedo esforzar Y yo también soy capaz de hacer algo En este caso es algo Vendría a ser El qué? Al recitar y Significa que lo está haciendo bien Según que me entendí Se dio y se dio sorprendida Yuri Tiene una expresión intensa En su rostro que no entiende Finalmente Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Mónica toma alientos y sonríe Eso fue tan bonito, Mónica Jaja, muchas gracias Solo esperaba poder ser un buen ejemplo ¿Estás lista para seguirse, Judy? Yo, Judy, después Ah, Judy se encendió de repente Judy agarra una hoja de papel Entre sus manos y se levanta Manteniendo la cabeza agachada Camina rápidamente hacia el joyo Este poema se llama Judy mide ansiosamente a cada uno de nosotros Puedes hacerlo, Judy Se llama remanente de ojos carmesinos La voz de Judy tiembla cuando comienza a leer el poema Hace apenas un momento prácticamente se negó a hacer esto ¿Por qué está tan de repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Judy pasa las primeras líneas, su voz cambia Es casi como lo que sucede cuando Judy se absorbe en sus líneas Sus palabras temblorosas las informan en las afiladas asesiladas de una mujer feo y ciego de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura que ella enuncia con un tiempo perfecto Ese debe ser un rato vistazo al fuego giratorio que Judy esconde detrás de su cabeza De repente, ya ha terminado Todos están aturdidos Judy vuelve a la realidad Y mira a su alrededor como si ella misma se desconcertara Yo... Depende de mi salvar esta situación Honestamente, no Pero... Como se nota que quieres ligar pues en ese caso, sí Soy el primero en comenzar a aplaudir Todas se unen a mí después y le damos a Judy el reconocimiento que merece No es que no quisiéramos aplaudirlo Pero nos atrapó tan desplemimos que debimos de haberlo olvidado Más que de verlo Pero yo personalmente sí está... Perplejos bajo la situación Es diferente, ¿no? O sea... No pueden... Eh... Hacer una cosa y luego decir otra Es pues el cien es que ya saben que cada vez van a hacer Judy, eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Judy está fuera del combate Vale... Supongo que soy la siguiente Sayori se levanta de la silla y camina alegremente hacia el público Este se llama... Mi pedado Ay... Jaja... Lo siento, me reí tontamente Eh... Sayori... Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Eh... Trata de pensar en ello como si estuvieras recitando a otras personas Imagina que te lo está recitando a ti mismo como frente a un espejo en tu propia cabeza Esto puede más así salir de la mejor manera Ya veo, ya veo ¿Está bien entonces? Sayori comienza De alguna manera parece que su suyo suave fue hecha con una pareja perfecta para su pueblo El poema no es tan alegre como Sayori ese día no llegué dulce Si tuve que leer esto en papel probablemente no lo analizaría demasiado Lo escuchar a la voz de Sayori casi le da un significado completamente nuevo Quizás eso es lo que Sayori quiso decir cuando dice que le gustan los poemas Es como si llegase más profundo a alguien que quería conocer desde el principio Sayori termina y aplaudimos ¡Lo hice! Buen trabajo Sayori Jeje... Incluso a Joseph le gustó Supongo que es una buena señal ¿Qué significa eso? Salió muy bien Sayori La atmósfera del poema te queda muy bien Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien como este tipo de entrega Realmente no te entiendo En otras palabras he visto poemas tuyos donde este tipo de entregas suaves no funcionan tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza a ti de ellos dependiendo de lo que estas leyendo ¡Oh! Ya se que es lo que quiero decir Eso es Bueno, estoy practicando este tipo de cosas Es embarazoso serlo frente a todos Jeje... Entonces la próxima vez te voy a elegir un poema que te desafía un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? Vale Ahora, ¿quién sigue? ¿Natsuki? No me hagan ir antes de Joseph Es como si pudiera acompañarme con ustedes de todos modos Podría dejar que Joseph baje un poco los estandes de todos antes de tener que hacerlo Natsuki... Está bien, está bien Me gustaría terminar con esto Pues no es como si tuviera mucha selección de que leer Tendría que vivir con lo que escribí hoy Me levanto y paso frente al poder Todos tienen sus ojos puestos en mí Y me hacen sentir terriblemente incómodo Necesito muy poema Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura Es difícil ponerle un poco de energía A pesar de eso, una vez que termino, regalo los aplausos Lo siento, no soy tan bueno como todas las demás No te preocupes tanto por eso Creo que se trata menos de tus habilidades y más de tu falta de comprensa en tu escritura Eso es algo que mejorará con el tiempo Se... tal vez Se... tal vez Muy bien entonces Eso simplemente te deja a ti Natsuki Sí, sí, ya voy Natsuki sale de regañadínse de sus asientos y se dirige al podio El poema se llama... se llama... ¿Por qué todos me miran? ¿Por qué estás presentando? De todos modos, el poema se llama Salto Natsuki respira Una vez que comienza a recitar el poema Su actitud en vio desaparece un poco Mientras ella todavía está un poco desentresada Su poema tiene un ritmo y una reina Es el estilo de marca registrado en Natsuki Y funciona sorprendentemente bien Cuando lo ve, lo lee en voz alta Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo Como dando vida al poema Natsuki termina y todos aplauden Ella rozopla a su asiento Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir Sea mejor que no me hagas volver a hacer eso Ah, bueno Por lo menos te sientes lo suficientemente preparada Para recitar un problema frente a otras personas Quiero decir Hacerlo entre otras personas sea mucho más fácil Voy a poner cualquier cara que quiera para otras personas Pero cuando solo están mis amigos Es simplemente confuso Eso es una sorpresa Natsuki Creo que sería al revés para mí Bueno, así es como es entonces Bueno, supongo que en este caso No tendrías muchas de que Fuerte para el festival Dicho esto, quiero agradecerles a todos por haberlo intentado Podría ser difícil, pero espero que todos ustedes tengan una idea de cómo es ahora Asegúrense de elegir un poema y practicar lo suficiente antes del festival, ¿de acuerdo? Hay panfletos así que avisen mediante mano lo que van a recitar Dios, todo el mundo debería encontrar algún otro poema para recitar su lugar Eso está bien, no tiene que ser tuyo, estoy directamente sorprendida de que estés poniendo todo este esfuerzo para el club Me hace muy feliz No, sí, no hay problema Bien todo el mundo, creo que esto es todo por hoy Sé que se acerca el festival, pero intentaremos escribir poemas para mañana también Ha estado funcionando muy bien hasta ahora, así que me gustaría continuar con esto En cuanto al festival terminaremos de planificar mañana, y luego tendremos el fin de semana para prepararlo El lunes es el gran día, no puedo esperar Puedo hacerlo, puedo hacerlo Muy bien, me paro No hay forma de que pueda encontrar el mismo entusiasmo que Sagioli y Mónica Pero tienes todo lo posible para superarlo, si es por el bien del club, e impresionar a Mónica Entonces tendría que hacer mi mejor esfuerzo ¿Lista para irnos, Sagioli? Yep Mira estos dos, siempre yendo a casa junto a sí Es adorable, ¿no? Jeje De dos chicas, no hay un gran alboroto con eso Aunque debe ser un poco agradable Bueno, eh... ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Pues, ¿es agradable sí o es agradable? No, no hay literalmente nada más que decir Está bien, Jeje, no tienes que decirlo Como sea, ya vamos Camino a casa con Mónica y una vez más Aunque solo han pasado unos días, muchas cosas han cambiado Pero hoy Sagioli está un poco más tranquila de lo normal en el camino a la casa Hey Sagioli Perdón, estaba distraída No te preocupes Eh... estaba pensando en algo Me gusta como llegamos a... eh... quiero decir... Sagioli perdió el tiempo con sus palabras Entonces, digamos que un día Mónica te pide caminar con ella ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es eso? Me estás poniendo en una situación incómoda Jeje Bueno... A ver, entre Mónica y Sayori literalmente me ayuda más Sayori Además, dice que le ayuda con su nombre desde hace más tiempo según el plot de este juego Así que simplemente por eso iría caminando más con Sayori Sayori ¿Realmente crees que te abandonaría por Mónica? ¿Eh? P-Pero... Esa es la mejor de las cuatro ¿En qué sentido? Dios... Ya la veo en el club todos los días Además, parece que siempre te gusta ir a casa juntos No lo arruinaría por ti Es un tonto, yo sé Pienso demasiado en mí a veces Mónica lo merecía si ella quisiera Sayori, me he decidido y realmente no puedo entender cada vez Lo siento Además, ¿qué sentido tiene especular con algo que nunca va a suceder? Mmm... La conversación se apagó En algo raro que Sayori se preocupe tanto por eso Quiero decir, respetarlo y mantenerlo a feliz también Por otra parte, el festival está solo de una mayor distancia ¿Qué sabía que sucederá en ese momento? Bueno, ya que ya pasó el tiempo de grabación Eh... Literal y precisamente cuando vamos a caer el pueblo Así que espero que este video les haya gustado Si no les gusta amigos, cortenlo y busquen la música de Don Salvato en internet Y vean el video Y si nada más que hacerles, espero que este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima